Mientras que estamos colocados ahí, vamos a hacer las cosas de aquí, simulando que estamos colocados a la rostra, agarramos el extremo, y ahí cuando estamos colocados, tenemos contacto visual con nuestro sartén. Entonces, el contacto visual, ya preparado para escuchar la voz de Gómez, en ese momento que hayan encontrado, que hayan encontrado, que hayan encontrado, que hayan encontrado antes de que la cadera esté hacia adelante, lo que hayan iniciado es tratar de que sea suave, en ese momento, y una cuerda, y así. Ok, entonces, de una vez, colocamos la cadera hacia adelante, contacto visual, hacia acá, sumido, boom, boom. Chequea. ¿Qué fue lo que ustedes practicaron que tenían que hacer en el...